qué tal mis dementes bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy acabo de llegar a un río en el que nunca he pescado por ahí un suscriptor me pasó esta ubicación es un río que está más o menos a unos 30 minutos de la ciudad donde yo vivo me dijo que hay mojarras que incluso ha llegado a ver lovinas y algunas otras especies pequeñas en este en este caso no vamos a buscar a lo mejor la más grande ojalá que sí pero bueno hay que hacernos la idea que en los ríos normalmente como este estilo no hay peces que se hayan desarrollado de tan tamaño tiene que ver mucho con que pues por aquí la gente viene a bañarse también cuando llegan a ver un pez grande pues desde luego que lo pescan para llevárselo entonces amigos pues vamos a agarrar la caña la verdad es que ahorita como está bastante nublado a pesar de que debería estar el sol está un clima totalmente agradable aún así pues vamos a pescar amigos por aquí les voy a estar compartiendo un poco más de estos nuevos lugares a ver qué podemos encontrar el chiste es empezar a pescar y ya los peces van a decidir si quieren cooperar o no amigos vamos a ver cómo nos va el día de hoy con qué voy a estar pescando estos pequeños especies bueno miren traigo por aquí esta caña que ya se les ha mostrado antes una caña 6 6 acción medium con este pequeñito carrete que lo traigo con una línea de fluorocarbono de seis libras por ahí es una línea muy delgada porque estamos pescando desde luego especies bastante pequeñas realmente no necesitamos el gran equipo para hacer este tipo de pesca lo que sí hay que ponerle un poco más atención es a la carnada amigos y aquí traigo una carnada que ya se les he presentado también antes que es totalmente clásica pan blanco mis amigos pan blanco bolillo dependiendo del lugar le llaman de diferente manera de hecho vamos a hacer un experimento a ver amigos comentenme cómo como conocen este tipo de pan realmente lo que vamos a usar es esta parte del medio que se le llama migajón escríbanlo por ahí en los comentarios amigos a ver cómo lo conocen ustedes miren es más o menos de esta manera como lo vamos a hacer normalmente a mí me gusta abrirlo por el centro como si no lo fuéramos a comer a echarle por aquí un poco de relleno de comida pero en lugar de ponerle le vamos a sacar miren toda esta parte central esto que viene aquí adentro es el migajón de pan con el que vamos a estar pescando esto desde luego no lo vamos a desperdiciar yo ahorita en este momento no me lo voy a comer tampoco así que vamos a guardarlo por aquí en la bolsa y ahora el tercer paso es muy sencillo mis amigos lo único que tengo que hacer aquí es mojarlo un poco y comenzar a amasarlo qué significa amasar con mi mano apretarlo de esta manera una y otra vez hasta que se vaya compactando miren lo que van a ver es que se va a hacer una bolita como ésta solamente tienes que empezar a amasarlo si realmente no es mucha agua lo que le tienes que poner y de hecho cuando lo vas amasando se va haciendo cada vez más seco una manera de saber que ya está prácticamente listo es cuando deja de pasar esto que es que se nos pega a la mano cuando deja de pegarse de ahí tu mano cuando lo estás amasando es que esta carnada ya está lista es muy sencillo de hacer una vez aquí amigos ya que tenemos la carnada lista vamos a hacer otra bolita más pequeña que ésta ya va a ir directo en nuestro anzuelo digamos que tenemos una bola grande que es la que nos va a servir para estar agarrando cada vez más carnada de esa que ya preparamos y la otra la vamos a estar poniendo directo en el anzuelo aquí voy a dejar caer un poco de línea amigos porque no tiene mucho peso miren solamente tengo que hacer esto realmente no tengo que hacer un tiro muy largo por ahí alcanzo a ver los peces en el fondo la ventaja de aquí es que el agua está muy cristalina ahora solamente tengo que poner atención a cuando mi línea se empieza a estirar significa que un pececito por ahí ya lo lleva en su boca miren nada más les dije jajaja se puso apenas tensa y aquí acabamos de sacar la primera especie de este lugar amigos miren nada más es una visitante clásica de este canal amigos ya saben que por ahí a la gente le gusta mucho que hagamos esta pesca de microespecie esta amigos es una mojarrita normalmente agarran este color un poco oscuro porque viven entre esas raíces no se alcanzan a ver ahí un árbol por ahí hay otro hay un montón de raíces ellas esconden ahí para evidentemente no ser depredadas esta tiene un tamaño que ya no se la van a comer pero éstas desde pequeñitas pues adquieren ese color para que otros peces por ahí no se los coman como les digo aquí hay lovinas y hay algunos otros peces que pueden llegar a ser depredadores incluso por aquí mapaches aves y algunos otros animales que se los comen por eso tienen esta pigmentación bastante peculiar además suelen tener esas pequeñas motitas en color azul a ver si las alcanzan a ver ahí a tornasol son una chulada amigos por aquí tenemos un ejemplar este es una hembra ahorita a ver si un momento más podemos atrapar un macho para mostrarle la diferencia y pues desde luego que la vamos a liberar verdad ahí te vas amiguita ahí se fue miren desde aquí arriba normalmente se ven un poco más pequeñas pero hay otras que alcanzo a ver de aquí que si tiene un tamaño más grande vamos a ver otra vez les repito los pasos amigos miren solamente tomen una pequeña bolita de esta manera aquí la ventaja es que esto nos sirve para muchos amigos así de pequeño como vieron nos va aguantar un montón esta carnada es bastante sencilla a mí normalmente cuando salgo así express paso a una tienda compro un pan y listo tenemos carnada sin andar batallando tanto nada más exactamente yo creo que es por la grasa que suelta que les gusta tanto les llama la atención vamos a buscar otra más allá pero estoy tirando lo más profundo amigos de aquí que no alcanzo a ver mucho solamente hay que prestar atención a la línea y ahí está tenemos otra y esto está tamaño micro 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 ve nada más esta es como la que les decía exactamente igual a la que tratamos antes pero este de luego que es un bebecito nada más pero como hay muchas de estas pues normalmente son las que agarran los las carnadas más rápido algo que también pueden hacer amigos que se les llama normalmente se le conoce como cebar significa tomar pequeños pedacitos como si fuéramos a ponerlo en el suelo pero solamente lanzarlo al agua esto lo que va a hacer es empezar a traer más pececitos a ver si los alcanzan a ver por ahí comiendo normalmente los que se comen primero eso son los pececitos más pequeños pero como los peces grandes notan que algo están comiendo por ahí también se acercan entonces es una muy buena técnica para empezar a ver dónde están los peces por ejemplo yo aquí veo que ahí hay un buen puño y el otro está allá donde vamos a tirar una vez más vamos a tomar por aquí nuestra bolita que ya hicimos antes y vean esta es la magia para atrapar las mojarras así de sencillo ahí le doy línea para que se vaya hasta el fondo y ya solamente estoy esperando a que la línea se ponga tensa y eso es todo amigos realmente es una pesca bastante sencilla de practicar nada más ahí se ganchó otra creo que también está pequeñita sí 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 vean nada más este es un tamaño medianito la primera que sacamos es la más grande hasta ahorita qué loco como les decía es una actividad muy recomendable si tú tienes niños o si digamos vas de paseo y hay un pequeño río pues llévate esta carnada estoy seguro que te va a funcionar si quieres enseñar a alguien a pescar pues también es una manera fácil de poder iniciar digamos que la ventaja de este tipo de pesca es que no necesitas el gran equipo no necesitas nada profesional desde luego y aparte tampoco mucho conocimiento es bastante sencillo de poder ganchar estos pequeños pesecitos y la verdad son bastante divertidos de pescar cuando pues vas por ahí algún río o así como yo estás descubriendo lugares nuevos ahí está otra más les digo que normalmente lo que espero es que la línea se ponga tensa y así ya sé que también por ahí un pececito ahí pasa una carretera amigos por eso hay bastante ruido como les digo este es un lugar muy visitado a ver vamos a explorar un poco para acá vamos a seguir probando por aquí amigos vamos lo que quiero que les agarren son las más grandes y las pequeñitas andan detrás de ello pero muy fácil amigos ese es el único detalle con este tipo de pesca que hay que esperar que las mojarras grandes se pongan vivas por ahí para poder agarrar la carnada porque si las pequeñas se las quitan pues ya perdimos nuestra oportunidad y ahí estoy viendo dos grandes cuando ya las estoy viendo lo que hago es hacer una bola más grande amigos porque así los pequeños no se la pueden meter en la boca solamente las más grandes y de esta manera pues digamos que reducimos la probabilidad de que esa mojarra que anda ahí que es la que le estamos tirando puede agarrar nuestra carnada vamos a ver si este truco nos funciona vamos vamos agárralo ahí está amigos que les dije funcionó el truco claro que sí está grande ven 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 nada más vean nada más amigos amigos apenas les estaba diciendo que este truco funcionaba muy bien y vean nada más esta mojarra digo no es un monstruo como les digo no pesa 7 kilos pero para las que andan aquí ahí les va un truco muy sencillo para que puedan pescar solamente las más grandes es muy sencillo amigos como les dije solamente haciendo una bolita de carnada más grande pues las más grandes son las que van a ir por ella vean nada más de esta manera amigos para que la vean en comparación a mi mano con la que pescara pescamos antes recuerdan que les dije que aquella era una hembra esta me parece que también es una hembra normalmente los machos desarrollan por aquí esta frente esta parte de arriba un poco más grande pero esta creo que es una hembra amigos vean nada más está preciosa que bonita mojarra copetona por aquí normalmente les llaman debido a eso he escuchado que en algunos lugares también le conocen como mojarra azul por estos pequeños puntitos que tienen aquí comentenme ustedes cómo la conocen amigos y dónde es que la pescan sé que por aquí en el norte de méxico hay muchas escríbanme por ahí dónde más pescan este tipo de mojarras qué chulada vamos a liberarla qué bueno que funcionó en el momento que les estaba platicando amigos porque así ustedes pueden ver que es 100% real lo que les decía cuando haces una bolita de masa o de carnada más grande de lo habitual pues así solamente va sobre estas ahí dependiendo la pesca que quieres hacer gracias amiguita ahí se fue ahí se alcanza a ver todavía vamos amigos ya les sacamos lugares ya les sacamos por aquí algunas mojarritas de buen tamaño este laguito vean nada más esta es la parte más profunda por eso me estoy concentrando aquí río abajo también hay algunos más ahorita vamos a ir a ver les voy a dar otro consejo así rápido mis amigos miren cuando lleguen a un lugar desde luego que buscar la parte más profunda es la mejor ahora dentro de esta parte profunda aquí tengo la ventaja yo es que puedo ver el fondo de hecho desde aquí puedo ver dónde están las mojarras grandes y eso se los voy a comentar a ustedes en caso de que estén en un lugar donde no lo vean normalmente los mejores lugares para atacar son esos vean el árbol y abajo están las raíces y ahí están ocultos los peces amigos así miren déjenme tirar exactamente ahí donde les digo y ahorita van a ver el resultado ¿por qué? porque normalmente esos lugares les sirven a los pequeños peces para ocultarse de los demás así que vean vean esto aquí que vamos a agarrar una ¿qué les dije amigos? ahí están las más grandecitas vean vean nada más ya vamos cambiando el tamaño ¿la ven? vean nada más la diferencia de estar tirando allá en una parte donde no había grandes y este lugar como les digo allá a raíz del árbol donde están vean nada más que chulada de mojarra está muy muy bonita también vamos a liberarla para seguirles tirando como les digo amigos esta pesca es bastante sencilla pero aún así por ahí las pequeñas recomendaciones que les estoy desando tómenlas en cuenta porque así se ahorran mucho más tiempo por ejemplo vieron al principio estaba tirando yo con bolitas pequeñas y estábamos agarrando pues peces pequeños si quieres cambiar a mejor tamaño solamente bastará con hacer una pequeña bolita un poco más grande de nuestra carnada y con eso es suficiente amigos amigos que les está pareciendo esta pequeña pesca ligera de mojarritas por aquí en este nuevo río quiero hacer una pequeña consulta amigos yo sé que hay muchas personas que les gustan estos videos y a mí también me gusta mucho salir a explorar lugares con estos aunque tal vez no vamos a pescar el pez enorme de nuestra vida es un pez gigante a mí la verdad es que me gusta mucho poder compartirles vean nada más estas bellezas de paisajes para mí no tienen igual amigos pero quiero saber su opinión escríbanme por ahí en los comentarios si les gusta que este año 2022 siga trayendo este tipo de videos amigos aunque tal vez no tengamos la pesca de peces gigantes aquí en este tipo de ríos escríbanme por ahí si les gusta que siga haciendo este tipo de contenido para tenerlo también en cuenta amigos para ya sea con carnada o también con señores pequeñitos que ya saben que les he compartido algunos videos por ahí pescando con insectos de plástico con pequeñas cucharitas en fin hay un montón de cosas que se pueden hacer por aquí pero bueno a mí me encantan amigos y poder compartírselos me gusta mucho así que también quiero saber su opinión déjenlo por ahí en los comentarios vamos a seguir pescando mis amigos a ver qué más podemos sacar por aquí en este río ahora amigos esto es algo que pasa también bastante cuando estás pescando ya mucho estas pequeñas especies de repente se empiezan a alejar cada vez más y a dispersar entonces si antes estamos tirando ahí vamos a tirar un poco hacia otro lado por ejemplo acá en esta otra parte y vamos a ver si con suerte también andan peces grandes ahí como les digo aquí como están pequeños no nos van a arrancar la caña de nuestras manos pero lo que sí vamos a ver es que nuestra línea se comienza a estirar eso sí lo vamos a notar sin ningún tipo de duda nada más también de un tamaño bastante decente vean nada más comparadas a las anteriores que hemos pescado una chulada de mojarras para sujetarles amigos solamente les recomiendo así de esta manera cuando están pequeñas así ya no te pinchan por aquí con su aleta dorsal solamente la tomas retiras el anzuelo con la otra mano y listo a soltarla para que siga creciendo bueno mis amigasos de esta manera terminamos con este vídeo realmente era bastante express la vuelta que tenía por aquí de hecho me quedaba de pasada pero no quería dejar pasar la oportunidad desde luego de llegar y ver qué es lo que hay amigos al final de cuentas nunca vas a ver si aquí hay peces o no hasta el momento que te detienes y empiezas a tirar por ahí la caña ya vieron por ahí las que se dejaron ver si leo por ahí en los comentarios que les gustaría que siga explorando estos nuevos ríos en busca de capturas pues yo creo que me va a tomar el tiempo para venir todo un día completo e irme digamos río abajo caminando con la caña si les gustaría eso escríbanlo por ahí en los comentarios mis amigos dejen su like, suscríbanse también a este canal y apoyenme por ahí compartiendo vienen unas cuantas aventuras mis amigos vamos a estar tratando de hacer diferentes pescas ya sea de agua dulce, agua salada ahorita viene una muy buena temporada así que también vamos a aprovechar como siempre mis amigos muchas gracias por haberme acompañado en un vídeo más y nos vemos en la próxima amigos pescadores y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima